Música Mi nombre es Rodrigo Aguirre Mi nombre es Max Sena Mi nombre es Ramiro Aguirre Tengo 27 años Tengo 29 años 26 años, tengo 26 o 27 Soy guitarrista de Fetset Soy cantante de Fetset Una banda de rock El nombre surgió por un juego de palabras No tiene un significado No significa nada el nombre Fetset De hecho puede ser Fetset Fetset separado Se presentan una determinada cantidad de canciones Y en base a eso se va delineando cual va a ser como la paleta de colores para el disco Y en base a muchas discusiones y otras cosas Se termina decidiendo cuales son las canciones que van a ir al disco Bueno, realmente creo que como sucede con cualquier grupo de rock Las primeras personas que escuchan desde los demos Las letras son las personas más allegadas Desde familiares y amigos Y dentro de todo tuvimos buenas repercusiones No porque nos mentían Sino porque realmente confiamos en el criterio de esas personas Sugieren desalmarme Van como ciegos compagantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!